voy a rescatar el pajarito, la cosa terminó en que... no voy a escuchar, sí pero estamos caminando hasta el M para comprar una pinche botella de agua porque las botellas de agua ya cuestan el doble de lo que cuesta una botella de agua aquí, lo que les dije en un video pasado, si yo les dije en un video pasado que la botella de agua aquí la habían bajado 1300 o sea, personalmente literalmente bajaron las botellas de agua aquí en este bloque porque en el otro todavía cuestan 2500, ¿cuántos? acabamos de ver, bueno, o sea espectáculo, traco, jaja bueno, esperemos que existe la botella de agua imagínate que la habían subido a nuevo precio y nosotros caminando hasta acá para no comprar nada y lloro es que yo no traje agua y el agua de aquí me queda mal así que... y quiero agua fría gracias el otro día rescaté un pajarito no sé si les conté, o sea, yo sé que mostré el pajarito pero, ah, sí, yo conté bueno, el otro día rescaté el pajarito la cosa terminó en que me habían dicho que el siguiente día lo traía y lo iban a llevar al veterinario ¿qué sucedió? llegué no eran los mismos señores de la guardia del día anterior y estos señores me dijeron que no llevaban al veterinario ningún pajarito sino que como hay guanas y cosas así ya como que van grandes y dije como que bueno, o sea, es un pajarito también parece vivir entonces me quedé ahí porque ya me habían dicho que no y, o sea, me quedé en modo insistente y cuando me quedé en modo insistente ellos dijeron como que el señor dijo bueno, o sea, si no hacemos algo esta niña va a hacer alguna cosa y yo dije bueno, o sea, obviamente y entonces, ajá, después me dijeron que ellos iban a llamar que me fuese para una clase porque yo tenía guitarra y que después regresara regresé después de la clase creo que ya no estaba el mismo señor había otro, pero entonces llamaron al señor que estaba antes y le dijeron y, o sea, la cosa es que no llamaron a ningún veterinario y un profesor o sea, me hicieron esperar mucho, mucho tiempo y un profesor fue el que terminó como que quedándose con el pajarito yo nunca vi al profesor sino que llamaron a una muchacha que era de Feli Norte que es un grupo estudiantil que cuida a los gatos y como que esa muchacha lo iba a entregar a otro grupo estudiantil que... no, al otro grupo estudiantil que es de la fauna en general de la universidad entonces un profesor que se llama creo que Julio, no sé si iba a quedar con el pajarito cuidándolo entonces espero que esté bien el pajarito y no sé, como estos días le voy a escribir a la muchacha a la que le entregué el pajarito porque yo tengo su número ese día me lo dio entonces, ajá, para ver si el pajarito está bien y cómo estáis y si todavía estoy nada pero hay mucha vivienda así que ignoran estamos en semana de porción finales bueno, se supone que todavía no comienza pero mañana no lo adelantaron una semana porción final una semana menos de estudio pero bueno a llorar se está atropado es de la vestiria es de la vestiria mire 30 de la vestiria chica y hoy está ya estirando mira, mi alfito ches 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 se está horrendo se está horrendo le da pena admitir que se está olvidando que tristeza me estaba metiendo aquí, pero eso es una cosa bibliográfica de la universidad, o sea, eso no es eso es como si tuviese barba mira si, mira, parece barba y si le corto el pedazo de la boca aquí, así, como el candadito no quiero pregúntase ya si, porque acabo quedando ay, ya me dio la pena, no quiero ay, ya me dio la pena, no quiero ay, ya me dio la pena ay, ya me dio la pena te voy a preguntar me estaba mirando me estaba mirando me parece que le pregunto a ti si le daba pregunto a ti si voy a preguntarme vamos a un cubículo a un cubículo a un cubículo un cubículo de esos en los que estuvimos el otro día pero hay que apartarlo, entonces ajá vamos podemos subir las cortinas donde hace frío me montan la silla y cierro la ventilación gracias vamos a ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y tú no te vas a poder lavar las manos porque está cerrado. Y tú no te vas a poder lavar las manos. Y tú no te vas a poder lavar las manos. Y tú no te vas a poder lavar las manos. Y tú no te vas a poder lavar las manos. ¡Suscríbete al canal!